¿Tiene previsto la Consejería de Sanidad revertir el transporte sanitario a lo público? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues no, señoría. Además, no podríamos. Pero no. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, por lo menos usted ha sido conciso y al decir que no, confirma que el servicio de transporte sanitario está privatizado. Ahora nos explicará por qué no se puede hacer. Lo primero que quería decir es que si antes la consejera de Economía ha dicho que la valoración de la sanidad es altísima y, en concreto, si el transporte sanitario ha salido adelante, como un servicio público que es, ha sido gracias a los trabajadores y a las trabajadoras del transporte sanitario, algunos aquí presentes. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo. Trabajo que ha sido y que han seguido realizando de forma encomiable a pesar de las condiciones laborales que la empresa ha venido aplicando a los trabajadores y a las trabajadoras con sobrecargas de trabajo, con la bajada y con la congelación salarial y que les sitúa, como los trabajadores y las trabajadoras del transporte público, con los sueldos más bajos de toda España. Y tienen los salarios más bajos de toda España no porque ustedes paguen pocos a las concesionarias del transporte de nuestra comunidad, que son, por cierto, dos fondos buitres que gestionan este transporte y que se les da más de 60 millones de euros anuales. Dos fondos buitres que recientemente se acaban de constituir en el gran buitre negro de toda Europa porque quieren arrasar con todo el sistema de transporte sanitario de Europa. 60 millones que van destinados, entre otras empresas, a la empresa Ambuibérica. ¿Y quién es Ambuibérica? Pues Ambuibérica es esta empresa. Un juzgado dice que Ambuibérica debe reponer los derechos de los trabajadores. Ambuibérica acaba en el banquillo acusada de falsear datos para cobrar más de la salud. Y esta, de hace dos días, Ambuibérica obligada a pagar con moras extras el exceso de la jornada del personal de 061. Esta es la empresa con la que contrata la Consejería de Sanidad. Y bueno, este titular lo tendremos próximamente en Castilla y León porque recientemente o en breve empezará el juicio en Valladolid por la congelación salarial y por la bajada del 5% unilateral que la empresa aplicó durante el año 2015, 2016 y casi todo el 2017. Y esto lo hace esta empresa cuando en el propio pliego de condiciones que hace la Consejería de Sanidad dice que las obligaciones exigibles al contratista, o sea, Ambuibérica, dice El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo. Hemos visto y está en el juzgado que la empresa no cumple con estos criterios. Y ustedes, como supuestos voladores del contrato, tendrían que estar vigilando esta cuestión. Una subida salarial, por cierto, que usted comprometió a los propios trabajadores y las trabajadoras y lo comprometió públicamente cuando se manifestaron. Y ya para finalizar, que me he quedado sin tiempo, ya lo último que han tenido que sufrir los trabajadores han sido las presiones de la empresa para que firmaran un acuerdo de adhesión a una cosa que, como no se ha perdido firmar un convenio laboral, que por cierto, poco diálogo social me parece, que más bien que diálogo social parece un lenteja. Si ustedes quieren las cogen y si no las dejan. Es decir, presiones de la empresa a los trabajadores. Simplemente decirle, y acabo, presidenta, simplemente decirle que creo que hay motivos suficientes para revertir a lo público la gestión del transporte sanitario. No se puede aplaudir, creo que se lo han dicho y lamento tener que recordárselo. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Bien, le decía que no podemos, que no podemos, a usted se lo decía, porque revertir se supone que es devolver a un estado anterior. El transporte sanitario no ha sido nunca público y, por lo tanto, no cabe revertirlo a lo público porque nunca lo ha sido. Pero más allá de esa disquisición, me da la impresión que usted lo que me traslada a mí es un debate que los trabajadores y las organizaciones sindicales están teniendo con su empresa. Sistemáticamente he hecho referencia a demandas judiciales contra la empresa, a las características de esa empresa. Espero que no me haya llamado a mí buitre negro. Eso espero, al menos, ¿no? Y a mí me parece muy legítimo que lo haga su señoría. Pero yo, desde luego, no soy el empresario, no soy el empresario de Ambo Ibérica. Bien, por lo tanto, hay cosas que yo no puedo resolver, evidentemente. Segundo, yo, naturalmente, me he reunido con la empresa, intentando resolver un debate y un litigio que se producía con los sindicatos que representan a los trabajadores, intentando resolver un problema. Fundamentalmente, un problema salarial. Y yo he modificado un contrato para hacer posible un acuerdo que, finalmente, no se ha producido a todos los efectos. Pero, desde luego, lo que no puede usted es venir a reñirme aquí, cuando ha sido la consejería la que ha hecho el esfuerzo, desde luego, de incrementar el contrato para que eso pueda dar salida a un cambio retributivo de los trabajadores. Sí, sí. Sí, sí. Yo se lo he contado a los dos sindicatos que representan a los trabajadores, Comisiones Obreras y UGT. Y me han dicho que, además de ese esfuerzo que hace la Junta, reclamará un esfuerzo a la empresa. Y lo ha hecho también. Pero yo no soy responsable de tomar la decisión por la empresa. Yo soy responsable de poner más medios para que puedan resolver esa situación que me parecía razonable que nos planteaban los trabajadores. Segundo, hace usted referencia a una bajada retributiva del 5% hace algunos años. Pues, fíjese, la misma que hemos sufrido los empleados públicos. Nosotros la hemos trasladado a todos nuestros contratos. Sí, sí, señoría. Es que me parece espectacular que usted esté defendiendo por encima de los empleados públicos a los trabajadores de las empresas privadas. Yo estoy dándoles el mismo tratamiento. Sí, sí, señoría. Y como a los trabajadores públicos se les ha pedido un esfuerzo, nosotros se lo hemos pedido a través de los contratos a las empresas que trabajan con la Consejería de Sanidad. Claro. Y me parece razonable. Me parece razonable. Por lo tanto, y en resumen, desde luego, yo no necesito, no sé exactamente quiénes están aquí hoy en esta reunión. Yo me he reunido... No, no son los representantes que vienen a negociar con nosotros. Salvo que vea mal, que son los que están en la mesa de negociación. Segundo, la Consejería ha hecho un esfuerzo en incrementar el precio del contrato. Tercero, estamos trabajando para que este problema se pueda resolver. Pero, desde luego, no me apunte usted a mí. Hable también con la empresa. Porque yo ya he hecho el esfuerzo. El barrio no mantengo algún debate abierto, por favor. Y, finalmente, me parece también un poco paradójico, que ustedes, me parece razonable, pero paradójico, que ustedes no reclamen incrementar el precio de un contrato de un servicio externalizado. Para que después... Consejero, tiene que terminar. Lo contradictorio es que después nos seguirán diciendo que estamos privatizando la sanidad. ¿Y sabe usted cuál es el precio de este contrato que usted llama privatizado? ¿Sabe cuál es la proporción? Pues, aproximadamente, más del 45% del gasto total en conciertos. Fíjese qué contradicción la suya, que nos habla de privatizar y nos habla de aumentar el precio de este contrato con una empresa privada. Muchas gracias. Gracias.